Serie de videos de instalación de tejas españolas Brava. Parte 2. Instalación de molduras de techo. Las molduras de techo son universales y caben con inclinaciones de izquierda o derecha. Aplique el adhesivo a la superficie inferior y al borde superior de la teja inclinada. Coloque la teja inclinada, lindando con el borde de la próxima hilada de tejas. Recorte el exceso al ras con el borde del alero. Sujételo con dos clavos anillados o tornillos no corrosivos ubicados a una pulgada y cuarta de cada extremo y una pulgada del borde inferior. Aplique sellador en los clavos. Usando adhesivo y clavos, complete la instalación de las molduras hasta la cumbrera. En la cumbrera, corte la moldura a inglete como se muestra aquí para completar la instalación de las molduras. El techo se completa con un accesorio de doble canto rodado y tejas de cumbrera. Una tabla de clavar también se puede usar. La tabla se fija sobre el revestimiento y debe ser del grosor adecuado para cualquier sistema de listones si se aplica. Para más videos e información, visite bravatile.com ¡Gracias! ¡Gracias!